Sobre libros. Un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Un podcast de leyendo leyendo. Bienvenidos a Sobre libros. Un podcast de leyendo leyendo. Yo soy Doris y estoy aquí con Adriana y Pamela. Hola. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Pamela. Hoy estamos en el mes de marzo y bueno, como todos saben, estamos conmemorando. En este mes se conmemora el Día de la Mujer. Es por eso que hoy les vamos a hablar sobre escritoras que han sido significativas o inspiradoras para nosotras. Una de ellas fue ganadora del premio 90 Literatura. Según la revista Forbes fue la primera persona en convertirse en millonaria gracias a la literatura. Y por último, pero no menos importante, la escritora más traducida de la historia. Así que nuestro podcast de hoy va a estar muy bueno. Correcto. Sobre mujeres escritoras. Y yo soy Adriana. Quería saludarlos y pasar por aquí a recordarles que esperamos sus comentarios sobre el podcast, sobre otros temas que quieran escuchar. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y bueno, más adelante se las recordamos. Bueno, pues ya entrando en materia, yo voy a empezar con Svetlana Aleksievich. Svetlana Aleksievich es bielorrusa, nació en 1948, es hija de maestros, estudió periodismo y ganó el premio Nobel del 2015. En la academia, o sea, la academia de la que da el premio Nobel dijeron que ganó por su obra polifónica, porque su obra polifónica es un monumento al valor y al sufrimiento de nuestro tiempo. Su novela se caracteriza, o tal vez ella es la creadora de este estilo que se llama novela polifónica, porque ella hace entrevistas y después arma un libro como con una secuencia particular, ¿no? O con una secuencia lógica. Es la primera periodista que gana el Nobel de Literatura. Y como curiosidad, al año siguiente ganó Bob Dylan, por eso luego ya se empezaron a poner medio ariscos los escritores, porque dijeron, a ver, una periodista y luego un músico, pues, ¿qué está pasando, no? ¿El de Literatura lo ganó Bob Dylan? En el 2016. Ella ganó en el 2015. Bueno, tiene tres libros, sus tres libros principales son La Guerra no tiene rostro de mujer, que lo publicó en 1983, que es del cual voy a hablar. También publicó en el 89 Los chicos del Zinc, que habla de una guerra que es poco conocida en Afganistán, de Rusia en Afganistán. Y a los muertos los traían en ataúdes de Zinc, entonces por eso se llaman Los chicos del Zinc. ¡Qué belleza! Sí. Y también tiene uno que publicó en el 97, que se llama Voces de Chernobyl, que aún está prohibido en Bielorrusia. Y es la principal inspiración para la serie de HBO Chernobyl. No está basado únicamente en esa obra, pero es la principal inspiración. Y bueno, el libro que les traigo hoy, nosotras, Adriana Pamela y yo ya lo leímos en un círculo de lectura, se llama La Guerra no tiene rostro de mujer. Ella lo terminó en el 83, pero lo pudo publicar hasta el 85, en este periodo conocido en Rusia o la ex Unión Soviética como Glasnot, que vino acompañado de la perestroika. La perestroika eran todas las reformas económicas, y el Glasnot era como esta apertura de comunicación. Entonces, en esta apertura de comunicación, ellos le abrieron la puerta, Gorbachev le abrió la puerta para que hablara de lo que había sucedido antes. Y creo que lo estrenó como con bombo y platillo, porque lo estrenó junto con una obra de teatro que no me quiero imaginar. ¿En serio? ¿Una obra de teatro? ¿Seguro tú la quieres ir a ver? No, 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 no. No, ese libro también me hizo sufrir. Bueno, para los que no conozcan este libro, ella recoge, entrevista a muchas mujeres rusas que fueron parte del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial, y le da una mirada femenina. Yo escogí este libro por tres razones. Les voy a ir diciendo cada razón y les leo una cita. Para mí, visibiliza a la mujer en los procesos de reconstrucción de la sociedad con una perspectiva muy particular. Creo que rescata el espíritu femenino que es vital para un equilibrio del mundo. Y ahí les quiero leer, sorry si lloro, un párrafo de esta parte femenina. En una ocasión, una mujer que había sido piloto de aviación me negó la entrevista. Por teléfono me explicó, no puedo, no quiero recordar. Pasé tres años en la guerra y durante esos tres años no me sentí mujer. Mi organismo quedó muerto. No tuve menstruaciones, casi no sentía los deseos de una mujer. Yo era guapa. Cuando mi marido me propuso un matrimonio, fue en Berlín, al lado del Reichstag. Me dijo, la guerra se ha acabado, estamos vivos, hemos tenido suerte, cásate conmigo. Sentí ganas de llorar, de gritar, de dar una bofetada. ¿Matrimonio? En este momento, en medio de todo aquello, me habla de matrimonio? Entre el hollín negro y los ladrillos quemados. Mírame, mira cómo estoy. Primero es que me sienta como una mujer. Regálame flores, cortéjame, dime palabras bonitas. Lo necesito, lo estoy esperando tanto. Por poco le pego, quise pegarle. Tenía quemaduras en una de las mejillas. Estaba morada. Vi que lo entendió todo. Que las lágrimas chorreaban por esas mejillas, por las cicatrices recientes. Y sin darme cuenta de que lo estaba haciendo, yo ya le decía, sí, me casaré contigo. No es horrible. Yo te voy a hacer una cosa. Yo ese libro lo padecí así. O sea, leíste y ya estoy llorando. Igual lloré todo el libro. Hay una secuencia de un soldado, bueno, de un pelotón de mujeres que van con los niños cargados en reboso y van hundidas en el barro como hasta la cintura. Y está toda la descripción de las botas, de cómo se les atoran, del barro, de que el niño llora, de que el niño tiene tres días sin llorar, pero ya porque está como en un estado catatónico, porque no ha comido, porque la leche que a ella le sale ya no les... Es durísimo. Es durísimo. Y me alegra mucho que la hayas traído a la mesa, porque aunque no es el tipo de libro que a mí me gusta, creo que sin duda es a una autora importante de estos tiempos, que retrata una realidad que nosotros no tenemos idea. O sea, muchas veces no puedes dimensionar esa parte porque estás muy lejos de esa sociedad. Para mí fue muy importante como mujer porque siento que hay un discurso donde se mantiene que las mujeres somos iguales y para mí no somos iguales y en eso está el valor de la sociedad, del equilibrio, en esas diferencias entre lo femenino y lo masculino. Y creo que a veces se pierde y aquí lo rescata de manera muy clara, este valor del equilibrio, de la sensibilidad y sobre todo la futilidad de la guerra. O sea, que la violencia crees que va a resolver muchas cosas, pero al final todos siguen en lo mismo. Y bueno, la razón número dos por qué lo elegí es porque realza el valor del trabajo emocional que una madre puede aportar a la familia. Y aquí tengo otra cita. Volví a casa, todos estaban vivos. Mi madre los había mantenido a todos con vida, a mis abuelos, a mi hermana y a mi hermano. Yo regresé con ellos. Al cabo de un año llegó mi padre. Papá volvió con unas condecoraciones importantes. Yo tan solo había traído una orden y dos medallas. Pero en nuestra familia la heroína era mi madre. Ella los había salvado a todos. Salvó a la familia y salvó la casa. Su guerra había sido la más terrible. Papá nunca se ponía a sus órdenes. Consideraba que era vergonzoso pavonearse delante de mamá. Le resultaba embarazoso porque a mi madre no le habían concedido medallas. En toda mi vida nunca he querido tanto a nadie como a mi mamá. Ay, qué lindo. Ay, sí. Y además me acuerdo otra parte. Es muy conmovedor, ¿no? O sea, es desgarrador. Es muy desgarrador. Pero es conmovedor y yo cuando lo leí a mí me hizo como agradecer lo que yo tengo. O sea, yo creo que eso fue lo principal. Cuando yo lo leía yo decía, ay, Diosito, gracias porque nací en México. Sí, porque naciste. Y no en México ni siquiera. Porque naciste en una circunstancia que te ha permitido tomar tus decisiones y equivocarte o no equivocarte, pero tuviste la oportunidad. El problema es cuando la gente no tiene la opción, ¿no? O sea, y no tiene que ver mucho con el país, sino con la suerte, yo creo, o con las circunstancias. Porque aquí también en México hay gente, o sea, sí, sí, sí. No, no, muy desfavorecida. A lo mejor no le toca una guerra como esta que estas mujeres, pero bueno, viven en circunstancias muy, muy complicadas, ¿no? Pero sí, creo que el hecho de poder contrastar tu realidad con este tipo de realidades es como que te hace de verdad valorar como tu día a día, ¿no? Y te voy a decir algo. Cuando terminé este libro yo decía, ¿dónde lo voy a esconder? No quiero que mis hijas lo vean tantos años, o sea, muchos años o por muchos años, no sé cuándo, sé que lo tienen que conocer, pero hay cosas tan horribles que no quiero que lo vean, no quiero esconder. Y ahora que lo releí para preparar el podcast, creo que ya estaba como preparado para lo que venía y dije, no, es un libro muy valioso, o sea, rescata muchas cosas, no solo de una perspectiva femenina, sino de una perspectiva humana, de solidaridad con otros seres humanos que un mes atrás pudieron ser tus enemigos. Y la razón número tres, porque lo elegí, lo elegí es porque, bueno, ya les decía que pensaba esconder este libro, pero creo que rescata la futilidad de la, de la guerra, de la violencia. Y también, sí, bueno, pues esta decepción, ¿no? Que estas eran mujeres que se escapaban de sus casas para darlo todo por su patria. Y ellas creían que sacrificando su vida, su salud y todo, iban a construir un mundo mejor. Y la realidad es que no fue así y eso también lo dice el libro. Y, bueno, esta parte que les quiero compartir de la inutilidad de la guerra. De los últimos días de guerra, de la guerra me acuerdo de eso. Íbamos a caballo y de pronto escuchamos aquella música, un violín. La guerra se acabó para mí aquel día. Esa música era como un milagro, otros sonidos, era como si me despertara. Creíamos que después de la guerra, después de aquel mar de lágrimas, viviríamos una vida fabulosa, una vida bonita. Después de la victoria, después del gran día, creíamos que la gente se volvería buena, que nos amaríamos los unos a los otros, que todos seríamos hermanos y hermanas. ¿Cómo esperábamos ese día? No, es que sí. Yo me acuerdo cuando yo estaba leyendo esa parte inicial, donde precisamente te cuentan la ilusión que le hacía a las chicas ir a la guerra. O sea, se morían yo por irse y subirse al tren y enlistarse. Porque obviamente se lo pintaban como una aventura, ¿no? Pero no podían dimensionar realmente la... o sea, una aventura y todo este sentido falso, de falso patriotismo. Cuando al final las guerras siempre han sido un negocio para un lado o para el otro, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo quiero terminar mi participación con una... otra cita que me parece muy conmovedora acerca que ya no es femenina, es simplemente como de hermandad humana. Jan Berlin, o sea, cuando ellos ya habían ganado, sucedió una cosa. Yo iba por la calle y de pronto a mi encuentro salta un chaval con una metralleta en las manos. Era un Volkssturm, era del ejército alemán, o sea, su enemigo. Ocurrió al final de la guerra. Eran los últimos días. Yo iba armada, metralleta en ristre. Él me miró, pestañeó y se echó a llorar. Y yo no daba crédito a lo que sucedía, pero también lloré. De pronto sentí tanta pena por él. El chico estaba allí delante con esa absurda metralleta. Le empujé hacia un edificio en ruinas. ¡Escóndete! Él se asustó. Creía que le iba a pegar un tiro. Yo llevaba puesto un gorro. No podía saber si era una chica o un chico. Me cogió de la mano. Lloraba moco tendido. Yo empecé a acariciarle el pelo. Él se quedó atónito. Quieras o no, estábamos en guerra. Yo misma me quedé atónita. Si me había pasado toda la guerra odiándolos. No importa si es justo o no, pero matar es repugnante, sobre todo en los últimos días de guerra. Albina Aleksandrovna Gantimurova. Sargento primero, tropas de reconocimiento. Sí, súper duro. Muy, muy duro, muy rudo. Una exploradora de almas esta autora. La verdad es que a mí se me hizo muy interesante la forma en la que ella le contaron las historias y vino a contárnosla a nosotros como si ella lo hubiera vivido. No sé, yo lo sentía ese sentimiento, esa tristeza, ese todo que bueno. Pues qué bueno que se ganó el Nobel. Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando te escuchas tantos testimonios de tantas mujeres rotas que han pasado años y años de la guerra y no han logrado dejarlo atrás, tiene que ser desgastante. O sea, como profesional, ¿no? Habían muchos testimonios de mujeres rotas, pero también habían muchos testimonios de mujeres que se habían sobrepuesto. Sí, que se habían casado con sus compañeros de la guerra y fueron inmensamente felices. La sociedad no fue inmensamente feliz porque cuando acabó la revolución no fue eso que esperaban, no fue eso que les prometieron, ¿no? De esta vida idílica. Pero sí hay mujeres que construyeron una nueva vida. O sea, no, ahora veo que no es un libro que, bueno, vas a estar llorando todo el libro probablemente, pero también creo que ensalza el espíritu humano y da muchas como rachas de esperanza. Sí, sí. Pues en este caso sobre mujeres muy luchadoras, ¿no? Sí. O sea, como... Y fíjate que algo muy curioso, ellas querían ir a la guerra porque venían de una educación que ya era comunista. Y sí me llamó la atención que sí estaban educadas en equidad de género, en igualdad de circunstancias. O sea, los rusos ya educaban a hombres y mujeres por igual para ser pilotos, para ser cirujanos. Creo que se fue un buen aporte, pero tal vez allá perdieron un poco, o no se imaginaron que su aproximación a la guerra iba a ser diferente. Porque también hay una entrevista, ya no se las voy a leer, donde está el esposo y la esposa. Y dice, ay, mi esposo me va a matar porque ella quería mostrarle a la entrevistadora, a Alexievich, el vestido de novia que se hizo durante la guerra con vendas. Estuvieron guardando meses, vendas alemanas, para que ella se pudiera hacer su vestido de novia. Y ella quería mostrarle el vestido de novia, pero le decía, es que mi esposo me dijo que no hablara de esto. Él me sacó un mapa, me señaló los lugares donde estuvimos. Él quería hablar como de hechos, de batallas, de logros, y ella quería hablar de sentimientos. De su vestido de novia. Sí, de lo que había vivido esos años y de cómo juntó las vendas para poderse hacer su vestido. Sí, yo creo que es un libro que todos deberían leer en la vida, aunque sea por partes. Sí, aunque sea por partes. Yo me acuerdo que me costó, creo que no lo acabé. O sea, yo lo leí gran parte del libro, pero no, ya al final sentí como que dije, ya no puedo. Ya no puedo más. Ya, esto es too much. Sí. Mucho sufrimiento humano y, digo, está bien que lo conozcamos, pero... Ya. Pero cambiamos a algún tema más alegre. Viene un tema muy alegre, muy de fantasía. La autora, la escritora que yo elegí para platicarles en este podcast se llama Joan Rowling, que adoptó un pseudónimo que es J.K. Rowling, porque la editorial, cuando ella presentó su primer libro, que fue Harry Potter, le aconsejó que sería mejor que se cambiara, que pusiera un nombre que no se pudiera identificar como que era una mujer ella. Genérico. Genérico, exactamente. Entonces, por eso es que ella adopta el J pues de Joan y la K de Kathleen, que es de el nombre de su abuela. Entonces, por eso le quedó J.K. Rowling. J.K. Rowling nació el 31 de julio de 1965 en Yate, en Inglaterra. Y bueno, pues esto sí es un tema más alegre. Sabemos que es una mujer que escribió la saga de Harry Potter y muchísimos libros más que ha escrito ella. ¿Por qué la elegí yo? Escuchando a Doris, que tiene sus tres puntos de por qué la eligió. Bueno, yo no los traigo así por tres puntos, pero la elegí porque un día estaba buscando datos curiosos sobre la literatura, récord jeans, en un post que íbamos a hacer en Leyendo, Leyendo, y me encontré con el dato curioso de que J.K. Rowling había sido la primer mujer en hacerse millonaria por escribir un libro, por ser escritora. Eso no había existido. Nunca nadie se había hecho millonaria por escribir. Y a mí me pareció muy impactante que haya sido una mujer la que haya logrado eso. Y bueno, también la elegí porque yo tengo una hija de 10 años y a ella le apasiona leer biografías, mini biografías obviamente porque está muy chiquita. Pero le encanta leer libros como Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Había una vez mexicanas que hicieron historia. Entonces se la he encontrado muchas veces a J.K. Rowling. Y pues obviamente también somos fans de Harry Potter, más mi hija que yo. Pero entonces cuando le platiqué lo que íbamos a hacer en este podcast, que íbamos a hablar de mujeres escritoras importantes, me dijo estaría padre que hablaras de ella. Y pues bueno, a mí también se me hace una autora, una escritora pues muy sobresaliente, ¿no? Ha hecho historia. O sea, rompió todo. Todos los holdes, todos los límites. Todo. Y no solo como mujer, ¿no? Sino como escritora. Como escritora. Como escritora. Sí, sin género. Exactamente, exactamente. A mí lo que se me hace, yo soy fan de Harry Potter también, a mí lo que se me hace increíble es el universo entero que ella creó. Sí, totalmente. O sea, todos los hechizos, las pociones, los personajes, las especies, cómo vive el mundo. Y mira que de dónde vienen los hechizos, no sé si sabían que ella estudió filología francesa y clásica y era fan de los libros clásicos. Entonces, todos los hechizos son en latín. Y ella siempre estaba estudiando y leyendo todo eso, por eso es que de ahí viene, le sirvió como todo. A ver, a ver si son fans, yo voy a decir un nombre y un hechizo. Adriana. Alojamora. Pamela. Bueno, todo de chance. Wingardium Leviosa. No, que sea. Es Leviosa. A ver, aquí está la super fan, muy bien. Te digo, son años. Hermione. Sí, aquí está nuestra Hermione, presente, va a estar la mano. Yo, yo, yo. Oculos reparos. Sí, oculos reparos. Y a mí se me olvidaron ya los hechizos. Quería decir el de cuando atraía al ciervo. Espectro patronum. Espectro patronum. Ese, lo tenía en mente y ya solo con hacerle el ciervo. Tú dime, tú dime. Pero bueno, aquí se nota, ¿verdad? Lo fan que es Adri. Pero sí, digo, es otra cosa que yo quería platicarles de ella, es que la construcción, la construcción que ella hizo de ese mundo de Harry Potter, la construcción de personajes, los temas que trata en sus libros son increíbles. Increíble, la verdad, tiene personajes también armados en sus libros. Qué bueno, te fascina. Sus libros tienen temas de amor, de enemigos, de amistad, de tantas cosas que luego la gente piensa que los libros de Harry Potter son solo para niños y no es así. Harry Potter es un mundo para todos. Yo me di las ganas de leer. Yo soy fan, pero solo he visto las películas. Yo he intentado convencer a mi esposo de que los lea. En 17 años no he tenido éxito. Bueno, es que están padrísimos. Pero de verdad, yo se los recomiendo a todos. O sea, denle una oportunidad. Y lo que a mí más me gusta de la saga de Harry Potter en particular, es que el contenido de los libros, la historia de cada libro va creciendo con el personaje, con Harry Potter. O sea, el primer libro es un libro súper infantil. Sí, va evolucionando. No, 11. Va evolucionando los personajes. Cuando él entra a la escuela, cuando cumplen 11 años, reciben la carta. Sí, claro, reciben la carta de Hogwarts, la aceptación. Pero la historia se va poniendo cada vez más oscura. Se va evolucionando. Mientras el niño va creciendo y termina cuando él tiene 17, 18 años, ya la historia es mucho más oscura y mucho más madura que la historia del primer libro, obviamente. Yo no sé, bueno, yo no sé porque no he leído los libros, solo he visto las películas, pero tiene unos personajes muy ricos y muy complejos, como Sirius Black, me encanta. Sí, sí, sí. Y, bueno. Severus Snape. No, bueno, es así como de... Enloquezco, perdón. Sí, no, son personajes, la verdad... Molly Weasley, Arthur Weasley. Molly Weasley es maravillosa. O sea, los gemelos de Latrix, la verdad es que son muy buenos personajes y están hechos para hacer contraste unos con otros, ¿no? O sea, el mismo Draco, Draco es un personaje súper incomprendido, o sea, todo el mundo... Draco es el malo, no, o sea, pobre niño presionado por la sociedad, o sea, la verdad es que es muy complejo todo el universo, yo eso es lo que más le admiro a esta escritora. Sí, es maravillosa, digo, la verdad, como escribe y todo, y pues ha sacado muchísimos libros en torno a Harry Potter, ha escrito Harry Potter, pero a la par ya van como 15 libros que tienen que ver con el mundo de Harry Potter, el de animales fantásticos, el del juego de Quidditch y los libros que estaban en Hogwarts y, bueno, muchísimos libros que ha escrito alrededor de este mundo que ella ha creado. No sé si sabían, pero el libro de Harry Potter y la piedra filosofal, que es el primero de la saga, es el tercer libro más vendido del mundo y ha sido traducido a más de 80 idiomas. No sé si ustedes tenían ese dato, pero bueno, es una autora que ha roto todos los paradigmas. Sí, totalmente. Y bueno, yo también parte porque la elegí a ella y quería platicarles de ella, es porque creo que es un buen, pues un modelo a seguir para las niñas de mi hija, por ejemplo, que ley que ella, o sea, la tiene así como, wow, J.K. Rowling. Se me hace padre que ella tenga este tipo de influencias en su vida y pues que haya logrado tanto. Y tiene que ser muy padre de superación, ¿no? Sí, sí, sí. Era una mujer divorciada que sufrió depresión, de hecho, los dementores son la representación de la depresión, ¿no? Exactamente. Entonces, superó un divorcio, una quiebra, enfermedad mental y persistió. Sí. Y mira dónde está. Y míralo dónde está. Eso es algo que me gustó mucho de ella y también quería platicar eso, que ella superó todo, creyó en ella, confió en ella, ella desde que es chiquita empezó a escribir cuentos y ella siempre decía que ella quería ser escritora y entonces superó un montón de cosas y hasta los cuarenta y tantos años fue que logró que su libro fuera publicado. Sí, porque además tengo entendido. Entonces, todavía puedes empezar a escribir. Sí, todavía puedes empezar. Cuarenta y tres tenía, me parece, cuando ella, este, le publicaron su primer libro, pero ella siempre tenía en mente que quería hacerlo, pasó todo lo del divorcio, bancarrota. Además, creo que como siete u ocho editoriales rechazaron Harry Potter antes de que la publicaran. Doce editoriales. Y de hecho, vi una historia que cuando llegó, le dejó a la editorial que la aceptó, pues quedó en la pila de libros de los que siempre llegan y quieren que les publiquen y ahí se quedó y una secretaria por ahí lo desempolvó y lo vio, lo leyó y dijo, ah, como que está interesante y ya se lo pasó al editor, lo revisó y dijo, ah, pues sí, ¿no? Vamos a darle la oportunidad. Y boom. Y boom. Y el mayor boom fue cuando llegó a Estados Unidos. Y bueno, también tiene, tiene muchos récords esta señora, pero tiene el récord de ser el libro más vendido, el libro ocho de las Reliquias de la Muerte. El cierre, el final. El final fue el libro, vendió once millones de copias en las primeras veinticuatro horas. Sí, no lo duda. Yo me acuerdo que yo estuve en alguna, cuando salió un libro de Harry Potter, estuve en un súper, en un Walmart, era la medianoche, no lo olvido, en un Walmart de veinticuatro horas. ¿El último libro? No, no me acuerdo qué libro era porque yo aún no era fan de Harry Potter. ¿En Estados Unidos o sí? Sí, en Estados Unidos. Este, yo aún no era fan de Harry Potter, solo vi que mucha gente estaba formada y que había una mesa con libros de Harry Potter y así había muchísimos libros y que la gente estaba esperando que dieran las doce y me acuerdo que yo estaba ahí cuando dieron las doce y todos corrieron y se arrancaban los libros y todo y yo hasta así, ¿qué le pasa a la gente? Entonces, viví de cerca esa experiencia de que la gente enloquecía con Harry Potter. ¿En qué año publicaron el primer libro? En el noventa y siete, pero llegaron a Estados Unidos hasta dos mil, me parece. Pues le hicieron película relativamente pronto, ¿no? Porque yo creo que era su gran película. La primera película fue en 2001-2002. 2001-2002, más o menos. Sí, ahorita no tiene. En el noventa, sí. Sí, me acuerdo perfecto porque estaba en mi primer año de universidad. Ajá, yo me acuerdo perfecto porque tengo un recuerdo del cine de cuando fui más o menos con quien fui, entonces tengo como la época más o menos. Y bueno, hay algo también que les quería compartir de ella. Adri, no sé si tú sabías que ella ya quería escribir novelas para adultos y que escribió con otro nombre. Ah, sí, eso sí, pero no me acuerdo cuál es el seudónimo. Aldo Verano o algo así, ¿no? Que no le fue muy bien, creo. No tan bien, que dicen que no son malas las novelas. Yo he leído comentarios que no son malas. Robert, y un apellido que de verdad no recuerdo. Pero me causó mucha curiosidad porque dije, guau, ¿te imaginas? O sea, ha logrado tanto y de repente como que dice, ya estoy cansada de eso, quiero otra cosa. Pues es que supongo que también tiene que ser abrumador, ¿no? Sí. Como que todo el tiempo lo mismo. O sea, sí. Mi hijo mayor se acaba de leer ahorita en diciembre, Icavo. Ajá, ¿y qué tal está? Le gustó mucho. ¿Sí? Son cuentos, ¿no? Son cuentos, ajá. Tengo muchas ganas de leerlo. De hecho, ese, ella lo publicó de alguna manera de libre distribución durante la pandemia. No sé si cada cierto tiempo, cada día, cada semana. La subía a su página, creo. Subía a un cuento. Y luego ya lo editaron. Un libro hermoso. Es bellísimo. Me encanta la portada. Yo no he visto la portada y me encanta. No he visto la portada. Sacó los cuentos. Entonces luego hicieron una convocatoria. Todos los niños podían mandar su dibujo. Las ilustraciones son de niños. Son de niños que leyeron los cuentos. Qué padre. No, está súper. El libro es una belleza. Es una belleza. Sí, físicamente es muy bonito. Es muy bonito. Pero bueno, eso fue mi participación. Y bueno, Adri, seguimos contigo. Échale un hechizo. Ok. Bueno, yo voy a hablar de una escritora, no sé, yo siempre caigo en lo mismo, muy comercial. Que a día de hoy, pues su papel dentro de la literatura está muy claro y al mismo tiempo ya está siendo un poco desdeñado. ¿Desdeñado? Este, pero bueno, yo voy a hablar de Agatha Christie. Agatha Christie es la reina del misterio, nacida en Inglaterra en 1890. Tiene 74 novelas publicadas, 154 relatos cortos, 20 obras de teatro, 3 poemas y 2 autobiografías. O sea, fue una autora súper prolífica. Falleció en 1976. Pero bueno, yo la escogí a ella porque creo que es de la autora mujer que más libros he leído. Tengo otras que a lo mejor son, me gusta más su estilo de escritura. Pero ella para mí tiene como un significado muy especial porque cuando tenía 15 años, a veces me fui a España a pasar un verano con mi familia de allá. Y mi tía abuela, que es la casa donde me quedé, tenía una colección de libros de Agatha Christie. De estos verdes así como de piel con el ribete dorado, ya sabes. O sea, de esos que abrías y olían a que tenían 50 años ya. Y yo me los leí todos ese verano. Me los leí todos y fue así uno tras otro porque además son libros muy fáciles de leer, ¿no? Son libros cortos. Y aparte con el misterio, o sea, te atrapan. Ajá, entonces uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, de a partir de ahí, la amé porque me recuerdo una época muy bonita. Los libros son muy fáciles de leer. De hecho, son libros que yo recomiendo mucho si estás iniciando el hábito de leer. O sea, si quieres agarrar libros que te impulsen a terminarlo y este otro libro, es un libro que yo recomiendo. Sí, porque te pica, no tiene cosas así como muy densas, complicadas, pero entretiene bien. Ajá, y lo lees rápido porque no es un libro de 600 páginas, son libros cortos. Y el lenguaje está claro, es simple. Entonces, o lo recomiendo también cuando la gente pueda tener un bloqueo lector. Es un libro, un bloqueo lector es cuando una persona sí tiene el hábito de la lectura, pero de pronto como que se abruma y ya no encuentra como qué leer o no encuentra como retomar el hábito. Entonces, si tienes un bloqueo lector, también un libro de Agatha Grissi es como un perfecto escalón para pasar a lo que sigue. Bueno, ella creció en Inglaterra, nació y creció en Inglaterra en una familia a clase media alta. O sea, ella la verdad es que tuvo una vida bastante acomodada, se casó dos veces. Y lo que además me gusta de la personalidad de Agatha Grissi es que ella fue como rompe moldes. O sea, para empezar fue como la primera autora mujer en este género en ser reconocida mundialmente. Porque por lo general, la mayoría de los escritores, al menos hasta ese momento, eran hombres. Y en específico en el área de misterio, suspenso, novela policiaca, eran hombres. Entonces, ella llegó y la verdad es que desde su primero o segundo libro le empezó a ir bastante bien. Además me gusta porque fue una mujer que también se casó dos veces. ¿Uno de sus esposos fue arqueólogo o algo así? Segundo. Ella primero se casó con Archibald Christie, que es el que se quedó el apellido, porque el Christie es su apellido de casada. Suena un nombre muy aristocrático. Archibald. Sí, Archibald. Se casó con él y creo que se fueron casados una cosa así como 12 años hasta que descubrió que tenía un amante. Que es cuando sucede esta cosa misteriosa que ella se desaparece 11 días y la encuentran en el hotel. Ahora hay una novela que supuestamente narra eso, la historia de esos 11 días, pero es una novela de ficción, no es una obra biográfica. Este, ¿y qué pasó en esos 11 días? Nadie sabe, nadie sabe. Sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. La reina del misterio. O sea, hay teorías, encuentran primero el coche. Es que eso es lo que pasa, cuando la dan por desaparecida, encuentran su coche con sangre y como un periódico o una cosa así. Y luego a los días la encuentran en un hotel registrada con el nombre del amante. Es lo que te dice, ¿el amante seguía viva? No, cucu, sí. Sí, sí. Y entonces ella supuestamente tenía amnesia y nunca se supo qué pasó esos 11 días. Hay teorías que dicen que ella intentó suicidarse en el coche, o sea, chocando o lanzándose, pero como era cristiana y católica, bueno, cristiana o católica, ya no me acuerdo. No le iban a aceptar. No, no, como que se arrepintió al final y entonces decidió escaparse al hotel, como en su conflicto interno, y cuando la encontraron inventó lo de la amnesia para no confesar que había estado a punto de suicidarse. Pero esa es una teoría de alguien, o sea, como que nadie está seguro si realmente eso fue lo que pasó o lo que no pasó. Pero bueno, luego de eso, que se divorcia finalmente del primer esposo, conoce a un arqueólogo 11 años menor que ella y se casa. Entonces, le digo, me parece que fue una mujer para su tiempo bastante rompesquema, o sea, como que ella se aventaba y a ver qué pasa. Pero por otro lado, es muy tradicional, porque por ejemplo, ella también decía que ser esposa, o sea, ser una mujer casada, era la primera profesión que ella tenía. Y la segunda era escribir. O sea, dentro de todo sí mantenía mucho el... ¿Tu papel le ama de casa? Pues los esquemas de la época, ¿no? O sea, aparte, bueno, ella, antes de casarse con el primer esposo, estuvo una temporada en el Cairo, que era como el lugar de turismo de los británicos adinerados en esa época con su mamá. Y luego, cuando se casa con este segundo señor, que se llamaba, ahorita les digo, cuando se casa con él, él es arqueólogo, y entonces ella lo acompaña en muchas de sus expediciones y trabaja en la expedición y todo. Entonces, eso también le ayuda, o más bien, hace que varias de sus obras se inspiren en la zona de Egipto. Que, por cierto, está por estrenarse una película. Sí, sí, Muerte en el Nilo. Bueno, Muerte en el Nilo, sí, que se publicó en 1937, es una de las obras que está inspirada en este periodo de su vida. Y la otra es Asesinato en Mesopotamia, y la otra es Cita con la Muerte. Entonces, ella también se inspiraba mucho en su vida para, o en las cosas que ella había vivido para escribir los libros. Entonces, también hay otra película y otro libro que se llama El Asesinato en el Orient Express. Es el más famoso, ¿no? Ajá. Ese fue el que yo leí de ella. A mí me gustó porque me entretuvo. Es eso. O sea, me tenía enganchada y se me hizo que los personajes los identifique bien. Y, o sea, como que no te revuelve tanto porque luego hay unos autores que te dan personajes, que te los enredan, que todo. Y esto es así como, te deja claro quién es quién. Ella es, o sea, te da una receta de cocina. O sea, de hecho, el primer capítulo lo que tiene es la descripción de los personajes. Es una lista alfabética de los personajes que van a estar en el libro y quién es cada quien. Para que no te andes perdiendo y no te salen con tus cosas de quién era, de quién. Eso es muy gracioso porque... Y me sorprendió al final, me acuerdo que me sorprendió. Y dije, ¡oh, no, no, bienvenida! Y es que eso es lo que tienen las libros de Agatha Christie. Evidentemente, como lo platicábamos ayer en nuestra reunión, es muy difícil ya que un libro de suspenso o misterio te sorprenda. Bueno, un libro de Agatha Christie, ¿no? No, en general. Ya la verdad es que yo he leído un montón de thrillers que... ¿No será que como ya leíste mucho ya latina, sabes? Sí, puede ser, pero yo siento que no. Y más, un libro escrito hace un siglo y cachito, ¿no? O sea, o un siglo. Porque, bueno, ya has visto películas, ya has leído un montón de libros. Entonces, es muy complicado que te sorprenda un libro ya. Y mucho más uno escrito hace un siglo. Pero yo le doy mucho mérito a Agatha Christie porque en ese momento estos libros han tenido que ser un boom. O sea, así de... O sea, por eso es la autora más vendida de Suspenso y Misterio del Mundo. Porque a lo mejor no son las ventas de ahorita, son las ventas desde hace 100 años también, ¿no? Exactamente. De hecho, ella tiene varios récords también. Que ha sido la más traducida. Ajá. Es la autora mujer individual más traducida. Tiene libros que están traducidos hasta en 103 idiomas. Que ya incluyen hasta dialectos. O sea, ya no idioma como tal. Él también tiene la narración de Misterio más vendida de la historia, que es Diez Negritos. Ah, ese es el único que he leído de él. Que son 100 millones de ejemplares y sumando. Y tiene también la obra de teatro más duradera. O sea, la que tiene más de 25 mil representaciones. ¿En Broadway o dónde? En Londres. Está representándose desde 1952. ¿Cuál es? Sin parar. Ay, no traigo el dato del nombre, pero se los averiguo. Ok. Bueno, ahorita tendría también que confirmar este rollo con la pandemia. Supongo que tuvo que suspender como todo el mundo, ¿no? Pero, pero bueno, es impresionante que una persona mujer de esa época haya amado de casa haya logrado tanto. Hay una meme que circula de ello. No es meme, es frase. Es una frase, yo la tengo. ¿Sí? ¿La de los trastes? Los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido lavando platos. Lavar platos convierte a cualquiera en un maniaco micida. Y sí, eso. Yo lo certifico. Pero bueno, ahora, hablando de otras cosas, sí. Evidentemente, si lees sus libros vas a encontrar un montón de clichés. O sea, muchísimos. Vas a encontrar un montón de... Aunque sus personajes mujeres suelen ser fuertes, porque pues ella no se reconocía como una mujer débil, entonces sus personajes no suelen ser débiles. Pero sí hay cosas como, es que ella sufría de los nervios, ¿no? O es que se inventó un dolor porque las mujeres tienden a tener ese tipo de dolencias, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas. De la época, ¿no? Muy de la época. Que obviamente ahorita lo lees y dices... ¿Qué le pasa? Ajá, señora, ¿no? Ya siéntese, señora. Pero bueno, creo que hay que ubicarla en el momento en el que ella escribió y donde la mayoría de sus obras salieron como para reconocerle el mérito que tiene una persona que haya podido escribir esta cantidad de obras, ¿no? Ah, y otra cosa es que trabajó como enfermera en las dos guerras mundiales. ¡Guau! Y por vocación, porque no lo necesitaba. O sea, no es que tuvo que ir porque no tenía y la mandaron. Y bueno, una trabajó como enfermera y la segunda trabajó dentro del área de farmacia de una universidad. Y seguro sacó una historia de eso, ¿no? No, justo. Cianuro es fumoso. Así me dicen sus títulos. Justamente hablan de que ella veía todo el conocimiento que ella obtuvo en estos dos periodos de tiempo que estuvo sirviendo como enfermera o en el área de farmacia, la ayudaron a saber tanto sobre venenos que es de las cosas más utilizadas en sus obras, ¿no? Entonces, bueno, creo que tuvo una vida muy interesante. Creo que rompió molde en su época. Creo que es una mujer que dijo, pues yo sí puedo y lo hizo y no le importó. Se casó con un hombre anciano y menor. Tuvo una hija con su primer matrimonio que se llama Rosalind. Y con el segundo creo que ya no tuvo hijos. Tiene otra frase que dice, el detective nunca debía saber más que el lector. Ah, sí. Es muy clásica. Es su receta, ¿no? Sí, es su receta. O sea, como que el que va leyendo tiene que ir a la par de lo que está descubriendo el detective. Y la otra cosa es que también rompió, o sea, como que también hizo algo diferente que aparte de su personaje principal, que es Hércules Paulette, también convirtió a Miss Marple, es otra de sus personajes, que es una solterona de un pueblo, pero que se convierte en detective. Entonces ella descubre todos los misterios del pueblo. Bueno, entonces, pero está como curioso porque también le dio también participación a una mujer dentro del, 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 ajá, sí, dentro del, o sea, ser protagonista, ¿no? Entonces, por eso decidí hoy contarles un poco más de Agatha Christie, porque me parece que tiene un lugar que ahorita la gente se lo ha menospreciado un poco, porque sí, es una autora que ya se considera una autora comercial. Que no son libros que te van a dejar como la gran abstracción y la gran reflexión y el gran pensamiento, pero creo que es una autora muy valiosa, que en su momento hizo una diferencia considerable y que le abrió camino a muchísimas autoras mujeres que pudieron venir después de ella a escribir de este género, ¿no? No, yo creo que sigue teniendo valor, sobre todo para esto que dices como de introducción a la lectura. Yo no soy muy fan de los thrillers y sí he leído algunos que he disfrutado. Para mí, el mejor hasta ahora es, el mejor autor de thriller, de lo poco que he leído, es Joel Dicker. Y me ha mantenido al estilo. Ha aprendido a ella, ¿no? A Agatha. Pero sí es mucho más complejo que Agatha Christie. Pero pensando, por ejemplo, en un niño de 12 años, pues no le daría un libro de Joel Dicker, pero sí le daría 10 negritos. O sea, no tiene cosas así como muy oscuras. No, es bastante... Yo creo que el thriller contemporáneo ya tiene cosas como mucha oscuridad humana. Y este no, es nada más así como que, bueno, se murieron estos, hay que averiguar quién es, ¿no? No, o además son como razones muy básicas, ¿no? O sea, ahorita, como bien dices tú, los thrillers siempre hay como una cosa de una depresión, una violación, o sea, como una... Aquí no, aquí es este que quería cobrar el dinero de la herencia de fulano y entonces lo mató. O él te le puso el cuerno a aquella, a la mujer con la mucama y entonces la envenenaron. O sea, son cosas muy básicas y que no... Oye, ¿y tienes un libro favorito? A mí me gusta mucho Cartas en la Vicaría, que lo leí hace muchísimo tiempo, pero tengo ese recuerdo. Para ahorita, justo, me volví a leer 10 negritos porque dije, bueno, es la más vendida, la voy a... Porque hace mucho que no me leía algún libro, ajá. Y me gustó, pero... Pero se me hizo muy simple. Obviamente a mis 14 años me sorprendió muchísimo más el desenlace, ¿no? O sea, que sí es un libro que podríamos recomendar a jóvenes, el de 10 negritos. Bueno, sí, yo diría 12 años es un poco chiquito, pero yo creo que ya... Recuerda que yo leí la biografía de Ciccas, a los 9, estoy un poco desfasada. Bueno, pero para después de los... Después de los 15 yo creo que sí. O sea, y se van a pegar porque te digo que sí es como... Como que te pica. Te atrapa. Ah, bueno, pero justo me estoy leyendo el asesinato de Roger Ackroyd, que es su sexta novela, porque en el 2013 fue elegida como la mejor novela de crimen de todos los tiempos. ¡Guau! Por la Asociación de Escritores Policíacos del Mundo Mundial. Entonces dije, órale, me lo voy a leer porque... Y la verdad es que está muy padre, me la estoy leyendo y está muy entretenida. Volviendo a lo mismo, ¿no? Así de lo que es Agatha Christie. Pero ahora sí te digo, lo estoy leyendo y no tengo ni idea de quién fue el asesino. Tengo mi sospecha porque... Eso está padre. Ajá, tengo mi sospecha porque tal es, ok, de todos estos, ¿cuál es el que menos parece? Sí. Ese es ese, ¿no? Ajá. Siempre es así. Así me pasó con los Jevelty que el que menos, 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 ni en la vida lo hacías, era. Y dices, y tomé esa receta. Pero bueno, después de leer ese, tomé la receta de decir, el que menos, seguro es ese. Ah, bueno. Ese es el que te digo, me lo estoy leyendo y está muy interesante. Entonces yo creo que también se podría convertir como en mi libro favorito de Agatha Christie. Y bueno, ya, eso era todo lo que les traía de esta señora inglesa del siglo pasado. Este, muy interesante. Ya saben, si se les ocurre ni dan locas mientras están lavando los platos. ¡Escríbanlas! No son solo ustedes. ¡Bárrenlas y piden! ¡Bárrenlas y piden! Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como LeyendoLeyendoMX y en Instagram como Leyendo-Leyendo. Y les agradecemos mucho también compartir este podcast con las personas que les gusta leer, les gusta saber noticias sobre libros. Bueno, muchas gracias a todos por compartirnos. Y no se vayan todavía porque todavía seguimos con ¿Qué estamos leyendo, leyendo? ¿Qué estamos leyendo, leyendo? ¿Qué estamos leyendo, leyendo? ¿Qué estamos leyendo, leyendo? Bueno, pues les comparto que yo sigo leyendo, como desde que empezamos el podcast, Los Hijos de la Medianoche, de Salman Rushdie, que me está ocasionando un bloqueo lector. Ya casi dejo de disfrutar leer, pero no sé por qué. Hace mucho que lo quería leer, entonces dije, voy a terminar. Pero me pasó algo muy chistoso. Resulta que Los Hijos de la Medianoche son los que nacieron el día de la partición de India y Pakistán, entonces tienen poderes especiales. Y hay una parte donde él los contacta con la mente, entonces me dio mucha risa porque me recordó a los X-Men, creo que la película de Días del Futuro Pasado o algo así, que entra en una esfera. ¿Han visto esa película? Que entra el profesor Charles Xavier a una esfera, entonces los está viendo a todos. Haz de cuenta que así estaba el libro. Entonces me tomé la molestia de investigar quién fue primero y quién creen que fue primero. ¿Quién? Stan Lee inventó primero el profesor Charles Xavier. Entonces no sé si se inspiró en algo de los X-Men, pero bueno, me suena muy parecido. Muy sospechoso. Y como esto me estaba ocasionando un bloqueo lector, pues ya tuve que agarrar otro libro porque ya estaba a punto de dejar de leer y leí La Llamada de lo Salvaje de Jack London, que está, el nombre en inglés es The Call of the Wild y me causa conflicto que está traducido como La Llamada de lo Salvaje, El Llamado de lo Salvaje, El Llamado de la Selva, La Llamada de la Selva. Entonces lo que prefieran, me encantó. Me encantó, habla, el protagonista es un perro que lo secuestran, lo llevan a Alaska a trabajar y bueno, vive una vida muy ruda, pero me encantó. Es una narración relativamente sencilla. Muy sencilla. Y muy bonita. Sí, siempre. Se me antoja. Sí, está para empadrar. Bueno, digo, yo no he leído ese, pero hablamos ya de Colmillo Blanco y sí, de verdad, vale la pena. Muy bien. Yo estoy leyendo una novela de Chimamanda Adichie que se llama Americana, con H al final, que es un término que los nigerianos le dan a las personas que van a Estados Unidos y regresan y tienen costumbres de los de Estados Unidos. Es una novela que está basada en dos personajes de Nigeria, que uno se va a vivir a Estados Unidos y uno a Londres, y narran básicamente lo que es cambiar de costumbres de Nigeria a Estados Unidos, cómo los tratan. Ella se da cuenta lo que... Pues ella en Nigeria siempre había sido como de Nigeria y no se había dado cuenta como que era negra. Y cuando llega a Estados Unidos se da cuenta que es negra. O sea, es que es como muy chistoso porque ella dice eso. O sea, yo había sido yo siempre y llego allá y me doy cuenta que soy negra y que la gente me empieza a catalogar como negra africana. Claro. Como los libros de Juvenal, ¿no? Sí. Que dice que nunca se había reconocido como mexicano hasta que salió de México. Tal cual, que vas allá y dicen es que es mexicano. Se me antoja leerlo. Y está muy bueno, ¿eh? Digo, me está gustando, voy como en el 40%, pero me está gustando, yo solo había leído ensayos de la autora, de la escritora y se me está haciendo muy entretenido. Espero recomendárselos próximamente. Yo he visto videos de sus conferencias y me encanta. Ella me gusta todo lo que dice, me gusta cómo se expresa con mucha claridad y sé que con esa novela tuvo mucho éxito de venta. Sí, exacto. Entonces, pues eso es lo que yo estoy leyendo. Tú, Adri. Muy bien. Bueno, yo con mi propósito de leer más clásicos este año acabo de terminar Orgullo y Prejuicio. Este, ¿me gustó? Pero así como que te gustó. Tengo un sentimiento similar a lo de Agatha Christie, ¿no? O sea, son libros escritos hace mucho tiempo que son mucho más simples en la narración. Los conflictos también son conflictos muy simples. Este, creo que evidentemente tiene un mérito que Jane Austen haya escrito un personaje como Elizabeth Bennet en 1813. Sí, porque era como liberal, ¿no? Sí, claro. Era una chava que sí estaba con el rollo de casarse porque finalmente era el único objetivo de la mujer en esa época. pero no era su objetivo primario de vida y quería casarse por amor. Creo que esa era como su lucha, ¿no? No quería casarse porque el papá se lo impusiera o porque este era mejor partido que el otro. Entonces, creo que ese es el gran mérito de este clásico. Pero es realmente una historia muy convencional. O sea, personajes muy clásicos, muy... O sea, nada te sorprende. O sea, no hay nada que tú digas ¡Ay, Dios mío, no me esperaba esto! Aparte, yo vi la película. Creo que menos me sorprende. Pero bueno, el libro a mí me gustó. La película se me hizo como que no reflejó lo que en realidad era el libro. El libro es bonito y ya. Sí, o sea, yo no... Tus 3.5 estrellas o 4 y ya porque... Exacto. O sea, yo no... En mi particular opinión... Evidentemente tampoco me sorprendió porque ya conocía la historia, ¿no? Pero pues sí lo disfruté. Creo que tiene ese gran mérito de haber construido un personaje como ese de 1813 que fue cuando se publicó la novela original. Que además se publicó obviamente con otro nombre de un hombre porque pues no podía ser una autora mujer hasta que luego ya lo reconocieron y entonces ya ella pudo sacarlo con su nombre. Sí, qué fuerte. Pero bueno, estuvo bien leerlo. Creo que hay que leer estos libros también. O sea, hay que leerlos, no solo ver la peli, pero... Yo agradezco no haber visto la peli de La Llamada de los Salvajes porque sí, creo que me gusta que me sorprenda. Ajá. Y hay una película con Harrison Ford, ¿no? Con Harrison Ford, órale. Y bueno, ya eso es lo que estamos leyendo, leyendo esta semana. Pues queremos recordarles que todos sus comentarios son súper bienvenidos. Los esperamos por nuestras redes sociales que ya se las comentamos. Queremos saber qué tema les interesaría oír, qué opiniones tienen de los autoras y los libros que estamos comentando. Y pues ya, los esperamos. Eso es todo por hoy. Cuéntenos que están leyendo. Ah, también. Bye. Sobre libros. Un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Un podcast de Leyendo, Leyendo.